Y pilas pues que les traigo tremenda invitación, el sábado 19 de octubre en Corferias, Bogotá, en el marco de Cafés de Colombia Expo 2019, el show del profesor Yarumo. Es que Agroinsumos del Café se vincula con una derribadora para entregarles a ustedes camisetas conmemorativas de los 35 años del profesor Yarumo. Pero lo mejor de todo es seguir construyendo este país trabajando en equipo, con más agronomía, más productividad, mayor calidad. Los espero en el auditorio principal, sábado 19 de octubre a partir de las 10 y 30 de la mañana. Venga pues para que juntos hagamos el show del profesor Yarumo. ¡Los espero! ¡Gracias!